La gente que está en el tema nos puede dar un panorama un poco mejor de esta dura realidad. Marcelo Ruches, el secretario general del sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, obviamente el eje productivo, ¿no? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Cómo andas? Buen día, Gustavo Tubbio, todo el equipo de La Trinchera, te saluda. Sé que no te escucho, no sé si tenés apagado el micrófono, fíjate, a ver, capaz que estás muteado. Ahí está. Ahora sí, ahí te escucho bien, Marcelo, sí. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Por qué está tan caro? ¿Por qué? Está caro porque primero que no se desarrolló esto en los tiempos que se tendría que haber desarrollado, ¿no? Escuchaba recién una parte de lo que hablabas y es muy cierto, ¿no? Acá el arco político se ha dedicado más al egocentrismo que han tenido los partidos, fundamentalmente los partidos que han gobernado. Exacto. Y la realidad es que no se hizo lo que se tendría que haber hecho, teniendo una posibilidad tan importante como la que tenemos hoy, ¿no? Lamentablemente una guerra hubiera dado una gran posibilidad a nuestro país de justamente exportar, de justamente tener autoabastecimiento. Y lo único que vemos nosotros acá, que hace años que se está discutiendo temas que tendrían que ser de Estado, temas que se tendrían que haber resuelto en su momento, vemos que cuando están la otra parte se opone y cuando cambian los gobiernos se opone la otra. Así que estamos en un cuello de botella acá en lo que es Vaca Muerta. Hoy no se puede, por más inversiones que se hagan, no se puede extraer, no se puede transportar. Claro. En la magnitud que se tendría que transportar. Alberto Samir me acaba de decir, Vaca Muerta está trabajando a full. Yo no sé. Sí, ¿y cómo transportar todo lo que estaría sacado? Claro. Ahí se cortó un poquito, ¿verdad? Se cortó un poquito. La seducto que se tendría que haber hecho, no se hizo, recién se está viendo cómo se hace. Se está viendo en hacer obras para poder transportar el petróleo. Hoy se está sacando el petróleo, gran parte en camiones, hacia distintos puntos del país. Las destilerías que deberían estar ya terminadas, con agrandar destilerías, estamos en ese problema. Hay un cuello de botella que realmente si este país quiere aprovechar el potencial de lo que hay en Vaca Muerta, tiene que haber un cambio radical en todo esto. Si no, es imposible, ¿no? Sí, el proyecto de país que no hay, claramente. En cualquier país lógico, ¿hace cuánto que venimos hablando de Vaca Muerta? O sea, un gasoducto, tubos que te lleven el petróleo directamente desde Vaca Muerta a los puertos para poder comercializarlo, esto ya tendría que estar hecho hace años, pero derivamos en otras cosas que no tienen ningún sentido. Y la gente, porque vos decís, bueno, no hacemos esto, pero la gente está bien económicamente, la gente no puede pagar el pan. O sea, no entiendo. Es todo corrupción. Fíjate que nosotros tenemos gas en estos yacimientos, se estiman que para alrededor de 150 años. Estamos comprando gas a Bolivia, que hoy con esta guerra del millón de VTU... Sale carísimo. Se quintiplicó el precio del gas. Entonces abastecemos el norte del país con gas de Bolivia, pagando una fortuna porque no lo podemos... No está hecho el gasoducto que se tendría que haber hecho. Entonces tenemos por un lado oportunidad y por otro lado terminamos pagando fortuna o comprar el gas a los barcos metaneros, que es el propósito. Cuando ustedes exponen esta realidad ante las autoridades provinciales, nacionales, la gente de energía, ¿qué respuesta te dan? No, porque son los vaivenes de la política. Claro, no hay respuesta. Ya te digo, esto tendría que haber hecho mucho antes. Si esto se hubiera pensado como realmente como país, más allá de los partidos políticos que nos toquen gobernar, hoy estaríamos viviendo otra realidad. Las grandes inversiones en esto que es Vaca Muerta. Todavía no se termina de cerrar. Todos sabemos que hay un proyecto que está siendo tratado en diputados y en el Congreso de incentivos a las inversiones y todo eso. Obviamente que va a haber... Las empresas van a estar especulando, pero esto tiene que definirse de una manera u otra para que este proyecto tenga un rumbo, por lo menos para que sepamos para dónde va. Marcelo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. A ver, estás hablando... Bueno, sabemos que la industrialización está complicada, que las inversiones para Vaca Muerta no llegan, no llegan poco. ¿Qué expectativas tenés respecto del precio del crudo y en consecuencia del precio de la nafta? También tengo entendido que en invierno nos vamos a morir de frío porque no va a haber gas. Digo, ¿cómo ves los próximos días, los próximos meses con respecto a esto? Que tiene que haber definiciones, tiene que empezar a haber definiciones que no van a ser a corto plazo tampoco. Las definiciones que se hagan hoy no van a ser definiciones que nos arreglen la situación para mañana. Esto es lo lamentable, ¿no? Bueno, lleva un proceso, la actividad no es que mágicamente se pueden causar, va a llevar un proceso. A ver, el gas seducto que se piensa hacer hasta la provincia de Buenos Aires con salida al Atlántico o el oleoducto con salida a Chile o al Pacífico o al Atlántico o a Bahía Blanca está totalmente acotado. Hoy no dan abasto. Entonces, son obras que se van a tener que hacer y que va a llevar un tiempo. Pero lo más triste de esto es decir, bueno, gas sí vamos a tener, pero ¿cuánto vamos a pagar el gas a Bolivia? ¿Cuánto vamos a pagar los barcos metaneros? ¿Cuánta inversión hay que hacer en eso estando parado en yacimientos que tenemos para más de 100 años de gas? Es un despropósito. Pero bueno, lamentablemente la solución a esto está en la política y en la política tiene que haber un cambio totalmente rotundo para que haya proyectos de Argentina que esté gobernando a quien esté gobernando. Marcelo, buenos días. No puede pasar esto. Marcelo, buenos días. Gabriela le habla. ¿Cuántas empresas internacionales hay trabajando en Vaca Muerta? Muchísimas, muchísimas. El gran mercado de Vaca Muerta es una empresa internacional. ¿Y los acuerdos cómo están? ¿Se están cumpliendo? No se están cumpliendo porque... Aparte no se pueden cumplir tampoco porque podemos exigirles que en los contratos petroleros que se han hecho con las provincias o que tienen que tener un nivel de producción no se puede hacer porque no tienen cómo evacuarlos. O sea, es imposible. Por más ganas que tuvieran y no hay posibilidad de hoy, tanto los oleoductos como los gaseductos están prácticamente al 100%. ¿Y quiénes son los responsables de construir esa estructura? Son decisiones del Estado. Eso está en manos del Estado. Tendrán que verlo con las productoras para decir, bueno, a ver, qué ponen ustedes, qué ponemos nosotros para evacuar el petróleo, pero nosotros estamos lejos de esa decisión. Por lo que entiendo, el Estado es el enemigo del propio país. Hasta acá sí. Hasta acá yo lo veo así. Y ojo que no estoy siendo, simpatizando con ningún partido político. No, 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 no. Está mirando la realidad. Si nos paramos en lo que está pasando hoy, lamentablemente la realidad es esta. Marcelo, abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego. Marcelo Rucci, el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Ustedes se dan cuenta, antes de irnos a la pausa, ¿no? Con cada actor de la realidad con el que hablamos.